Lo que quitaron, no estoy seguro, no he confirmado, tal vez un bug, pero quitaron la botella, estoy ligando un brisimo, diablo Pero quitaron la vaina, loco, lo que te suelta materiales cuando tú matas a alguien No, no, no funciona, o lo quitaron o no funciona, yo no he leído los patch notes todavía ¿Cuándo tú mataste? Diablo, nos fuimos con nueve de aquí ¡Volvite ya! Let's go bro Let's go bro Aquí hay una vaina para volar No tengo pasión, hay gente de yema aquí Ok, dos tigres se fueron con glider volando Sí, pero ya no lo veo, el árbol lo está tapando Yo lo vi por un segundo, y cuando apunte, el árbol lo tapó Se movió, no se ve 157, le quité Atrás nosotros, yema Baje a uno No, 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 no Pues déjalo subido por el mech Dos Ok, vámonos por el círculo No, 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 no me dirás que se vuelve el can loco, el norte y está metiendo vainas nuevas, porque si lo que siguen metiendo es que una alma, una vainita así, lo que van a pasar de moda demasiado rápido a mi no pongo azul ahí arriba, si la quiere no, no he ganado todavía, estábamos jugando, empecé con Manuel, la mayor parte del tiempo jugamos dos juegos y quedamos como en top 10, como con 5 kills, 6 kills cada uno, pero no pudimos ganar, quedamos en top 5 pero no pudimos ganar todavía qué pasó? y qué pasó con la televisión de afuera? hay gente aquí lo bajé un tiro tú sabes lo que no falló un tiro bro, con este sniper, eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo